El cáncer de mama es la primer causa de muerte en el estado, dijo la presidenta del DIF municipal, Tere García, en el marco del encendido de la iluminación de los arcos de color rosa con motivo del mes de la lucha contra el cáncer. Agregó que en el estado se han detectado 181 casos de cáncer de mama en lo que va del año y se registraron 44 mujeres fallecidas por la misma enfermedad en este tiempo. E indicó que en México fallecen 14 mujeres al día porque no se detectó el cáncer a tiempo. Nunca podemos insistir suficientemente cuando se trata de combatir el cáncer de mama. La prevención significa todo. Y pareciera que es tan fácil, pero falta mucho por hacer. La autoexploración no cuesta absolutamente nada y ha salvado muchas vidas. Dijo que a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud, se detecta en cada año 1.4 millones de casos nuevos de cáncer de mama y fallecen más de 451 mujeres por esta causa. Aseveró que el DIF Municipal, a través del programa DIF Móvil, ha facilitado este año 1.200 estudios de detección de cáncer de mama, densitometrías y colposcopías. Invitamos a todas las mujeres para que nos tomemos unos minutos una vez al año para hacernos un examen y que practiquemos permanentemente la autoexploración para dedicarnos a nosotras mismas estos pocos minutos que pueden salvarnos la vida. Esta acción se llevó a cabo en presencia del presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro y Leticia Ruiz Luna, directora general de Damas Azules en Cancerología Querétaro. Con información de Hilda Navarro, ADN Informativo. ¡Suscríbete al canal!